En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa La Organización de Naciones Unidas, a través de un grupo de expertos que trabajan temas religiosos, exigieron el fin de la detención arbitraria del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, luego de la liberación de 12 sacerdotes católicos el 18 de octubre de 2023. Estamos profundamente preocupados por los patrones sistemáticos de acoso contra los miembros de la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas por parte de las autoridades nicaragüenses, señalaron. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, o EA, sesionará este miércoles para abordar la salida de Nicaragua 11 días antes de que se cumplan los dos años establecidos para la salida del país centroamericano del organismo desde su renuncia el 19 de noviembre de 2021. La sesión contará con una resolución de tres puntos, entre los que le reitera a la dictadura que su salida no exime a Nicaragua de sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Juan Manuel Brown, de 32 años, falleció la noche de este lunes en el Hospital Fernando Vélez Pais en Managua debido a las quemaduras que sufrió después de incendiar a su expareja Lubis Vargas López, de 19 años. El incidente ocurrió en la vivienda de Lubis, en el barrio Carlos Agüero de Guaslala. El domingo por la mañana, Juan Manuel Brown llegó a la casa de la joven. Posteriormente roció a Lubis con gasolina y la encerró en su habitación, provocándole quemaduras en más del 70% de su cuerpo. El Ministerio de Salud al Servicio de la Dictadura registra únicamente tres casos confirmados de COVID-19 en la semana comprendida del 31 de octubre al 7 de noviembre. La institución destacó que durante la última semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID-19 y que hasta la fecha se ha logrado la recuperación de 15.834 pacientes. Y en el ámbito internacional, las tropas israelíes avanzaron hasta el centro de Ciudad de Gaza, anunció el martes el ministro de Defensa Joab Galant, a un mes del inicio de la guerra entre Israel y el movimiento terrorista palestino Hamás en la franja de Gaza. Estamos en el centro de Ciudad de Gaza, dijo Galant en una rueda de prensa. Gaza es la mayor base terrorista jamás construida, agregó. Vamos a destruir a Hamás, afirmó Galant. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Recuerde que Just Roots Color Bar definitivamente es su mejor opción para que su cabello siempre esté hermoso, siempre esté reluciente, siempre esté joven. 6809 Chimmy Rock es la dirección allá en la ciudad de Belén, Texas, para realizarse el retoque y refrescamiento en el color de su cabello. Antes marque el 281-888-5184 para que lo estén esperando y lo atiendan como usted se lo merece. Le aseguramos que al salir de Just Roots Color Bar, usted va a sentirse invitado a volver siempre. Se cumple un mes desde el ataque de los criminales terroristas de Hamás a Israel. un ataque el 7 de octubre que le significó la pérdida de la vida a más de 1.400 personas. Desde entonces hay una terrible guerra entre Israel y Hamás que ha significado la muerte de una gran cantidad de civiles. más de 10.000 se habla hasta ahora son los muertos en total de una guerra que no hubiese sucedido si un grupo de criminales no hubiesen tomado por asalto Israel aquel 7 de octubre por aire, mar y tierra. Veamos cómo informan las agencias internacionales de este mes funesto. El 7 de octubre Hamás llevó a cabo un mortífero ataque en Israel que acabó con la vida de al menos 1.400 personas. El grupo islamista capturó a unas 242 personas como rehenes. Comenzó entonces una nueva y brutal escalada de violencia sobre la sitiada Franja de Gaza. Las víctimas mortales del primer mes de guerra en Gaza, donde residen más de dos millones de palestinos, son casi las mismas en número que han dejado casi dos años de guerra en Ucrania. Más de 10.000 palestinos han muerto por las bombas israelíes, en su mayoría son civiles y más de 4.000 son menores de edad. Un niño muere en Gaza cada 10 minutos. Naciones Unidas calificó el enclave como un cementerio de niños. Una violencia que se extiende también a Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, donde al menos 154 palestinos han fallecido y más de 1.700 han sido detenidos en redadas del ejército israelí. La pesadilla de Gaza es más que una crisis humanitaria, es una crisis de humanidad. Las operaciones terrestres de las fuerzas de defensa israelíes y los continuos bombardeos están alcanzando a civiles, hospitales, campos de refugiados, mezquitas, iglesias e instalaciones de la ONU, incluidos refugios. Más de 50.000 mujeres gazatíes están embarazadas y hay más de un centenar de bebés en incubadoras, pero los hospitales también están siendo objeto de ataque. Al menos 14 de 36 hospitales y dos centros de salud en Gaza cerraron totalmente debido a la escasez de combustible, electricidad o a los daños en sus infraestructuras por los ataques que han agravado la emergencia humanitaria. Según la ONU, 1,5 millones de palestinos están desplazados de sus hogares. Más de 700.000 se refugian en las 149 instalaciones de la UNRRA, pero tampoco son lugares seguros. Al menos 88 trabajadores de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos han sido asesinados. Los proyectiles lanzados por Israel no distinguen tampoco a la prensa palestina. Al menos 32 periodistas han muerto cubriendo el conflicto. La falta de alimentos o agua potable están matando a la población gazatíe de hambre, incrementando la transmisión de enfermedades, como denuncian los organismos humanitarios. La ONU dijo que tanto Hamas como Israel estarían violando el derecho internacional humanitario y exige un alto al fuego inmediato que no parece vislumbrarse pronto. Son datos lamentables. Ninguna guerra es buena. Ninguna guerra es buena. Definitivamente. Que no. Y hace dos años, un día como hoy, Ortega se elegía sin ningún tipo, se reelegía en un zainete electoral sin ninguna competencia. El 7 de noviembre del 2021, el vetusto criminal Ortega y su patibularia consorte Murillo salieron a las calles junto a algunos adeptos para simular un proceso electoral que nunca ocurrió. Porque Ortega se encargó de encarcelar a todos aquellos que dijeron en algún momento que querían ser candidatos e ir a un proceso electoral en el que Ortega no iba a jugar limpio y aún así, sabiendo que él podía hacer trampas, no se atrevió ni siquiera dejarlos que se constituyeran en candidatos oficialmente, que hubiese un partido e ir a un proceso en el que tenía todas las de maniobrar de manera fraudulenta, con trampas, como solamente sabe mantenerse en el poder, y aún así, no logró que la gente se cautivara. Más del 80% de los nicaragüenses le dijeron no a esa ópera bufa montada por Ortega. Hace dos años yo estaba en Washington marchando, denunciando el fraude con centenares de nicaragüenses que convocaron a un evento allá en la capital de los Estados Unidos. Ese mismo día, Monseñor Silvio José Báez presidió una misa, o perdón, ofició una misa, denunciando también el atropello a la voluntad popular que el dictador y su espantosa acompañante montaron para mantenerse en el poder. Desde entonces, este par de sátrapas que tienen en pantalla usurpan el poder de manera oficial, porque nunca antes había habido tanto argumento para decir Ortega está ocupando el poder de manera absoluta y totalmente ilegítima, ilegal e inconstitucional. Dos años desde que la población nicaragüense le dijo a los tiranos buscate a otro que con nosotros no contás definitivamente. Y hablando de siempre historia, ¿cómo es la cómo es la vida, no? Henry Morales es uno de los salameros de la dictadura que hace o ha hecho el papel de juez poniéndose a disposición de los dictadores para criminalizar y para llevar ante una justicia que es simplemente un instrumento para vengarse de gente que se va opuesto a la dictadura y este hombre que integraba las salas penales en el Tribunal de Apelaciones de Managua fue separado de su cargo también por órdenes de Ortega y de Murillo. ¿Quién es Henry Morales? Este que tiene en pantalla. Morales fue quien ordenó el proceso espurio ilegal en contra de 100% noticia. Ordenó la confiscación del edificio y ordenó que nos capturaran a Miguel Mora a Lucía Pineda Ubau a Jaime Arellano a Jackson Orozco y a Luis Galeano. Esto supuestamente por haber cometido delitos que solamente en la mente obtusa oscura y tenebrosa de los dictadores podían haber ocurrido. Proposición provocación y conspiración para cometer actos de terrorismo. Imagínense aquí está juramentándolo la hora defenestrada Albaluz Ramos. Es decir este hombre que además anduvo disparando en las calles como paramilitar ahora está fuera de las filas de la dictadura en su poder judicial. Este hombre que también admitió la acusación contra los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena ahora también ha sido pasado por la cuchilla de los criminales Ortega y Murillo en una muestra más que no existe nadie nadie que esté exento de ser alcanzado por esa barrida brutal que han hecho en el poder judicial ya lo hicieron en Masaya ya lo hicieron en Ocotal ya lo hicieron en Bluefield ya lo hicieron en el Caribe ya lo hicieron va esto a todos los niveles entonces este que nos acusó de o aceptó la acusación en contra de nosotros por proposición provocación y conspiración para cometer actos de terrorismo a este también le agarraron el trasero y se lo patearon durísimo fuera de aquí también esto demuestra que no hay nadie que tenga una camisa impermeable otro sapo que es desechado por los dictadores que utilizado estos se pusieron como carne en el asador completo sin rescatarse de nada y sin tener vergüenza por nada porque estaban defendiendo a una dictadura o una revolución que realmente es una dictadura criminal sangrienta que ha cometido crímenes de lesa humanidad por órdenes de la pareja dictatorial no hay nada de esto y nadie de esto se puede salvar no hay nadie de estos sapos a los que ha utilizado la dictadura que se puedan salvar dígame ya doña Díquel está bastante bien para los que preguntan gracias dígame dice doña Díquel que le llama la atención que han estado eliminando a todos a todos los que formaron parte de un grupo que criminalizó a los opositores y que pareciera ser que quieren evitar que exista gente en funciones que tenga información delicada que les pueda significar más adelante la revelación de datos y de información que nos ponga más claro porque nosotros estamos lo suficientemente informados para saber cómo se maneja esto pero hay información que está ahí que oculta y que todavía no conocemos en detalle entonces me llama la atención que se van desasientos de gente que podría más adelante significar piezas en un ajedrez político de parte de la dictadura y quieren evitar parece que esas fichas estén ahí y que puedan significar también peligro para ellos que son también algunos de los que han sido sancionados por Estados Unidos unos con la eliminación de visas y que podría significar que una vez que llegue a hacerse un proceso de revisión pues se diga que estas personas no están aquí no están aquí y por tanto y si estuvieron se llevaron lo que tenían nosotros no tenemos nada que ver con eso es parte de esa lavada de manos que se quiere pegar la dictadura al estilo de al mejor estilo de Pilato dice Doña David que lo cual tiene pues lógicamente algún tipo de lógica en valga la redundancia dentro de dentro tratando de entender la lógica de lo demencial porque es demencial lo que hacen los tiranos Ortega y Murillo la doctora Yonarki Martínez habla de los usurpadores del poder que se sacuden a otros usurpadores que no son víctimas sino que son parte de una mafia que se está matando entre sí esa inestabilidad laboral en el cual están enfrentando los trabajadores no es más que aquella voz que los defensores en algún momento elevamos de qué manera nosotros siempre señalamos que había un nepotismo dentro del poder judicial que diferentes magistrados tenían a familiares dentro de él y que estos eran los que hacían ciertos favores políticos y se dedicaban a la corrupción lamentablemente no eran magistrados eran usurpadores de poder una ley de carrera judicial que jamás se ha cumplido trabajadores que están dentro del poder judicial que no cumplen con los requisitos y ahora son despedidos no son víctimas porque fueron elegidos de dedazo dos magistrados que son enviados a su casa magistrados que estaban usurpando un cargo porque no fueron elegidos en el 2019 recordemos también lo del pacto y tres las reformas sin cumplir con los requisitos es lamentable la atrocidad jurídica que están cometiendo un retroceso más pero era de esperarse de que las piezas el poder ejecutivo siempre las va a mover a razón de su conveniencia es lo que decía la doctora Yonarki Martínez acerca de todo esto que estamos viendo de lo que estamos siendo testigos y que se trata de una sacudida no antes vista en un poder del estado de una manera tan pero tan clara y tan abierta mucha gente llega le dicen que no salga de su oficina que espere que la llamen a una lista después que la llaman a la lista le dicen que está despedida tiene que irse le quitan su teléfono le quitan su computadora no se los roban literalmente y hay mucha gente también que se va sin liquidación la mayoría sin liquidación al que pregunta por su liquidación y por los años de trabajo le dicen de manera irónica que ponga su queja ante el ministerio del trabajo que burla no que burla vayan a decir al ministro del trabajo que opera para Ortega que ustedes están demandando el pago del poder judicial que está siendo limpiado por Ortega es increíble mucha gente doña de Icli amigos que nos ven que tenían planificado ya su aguinaldo para pagar deudas para responder a compromisos y todo eso está ahora imposible de lograrse se dan cuenta el nivel de maldad que tienen estos tipos este par de criminales póngame por favor los sátrapas en pantalla este par de de diablos me entienden de razones y yo de nuevo creo que es momento de que los que están formando parte de este régimen chupándose los dientes en el sentido de lamentando esa preocupación tienen que reflexionar y he visto que esto que les estoy diciendo y lo que estamos diciendo a través de los medios de comunicación está provocándoles algún tipo de inquietud y preocupación los sapos están entrando a nuestros medios a tratar de distraer a defender el látigo con el que los están azotando y por ejemplo esta campaña que está de que puede ser vos el próximo también le ha generado una gran inquietud vean ustedes esto está compartido en redes militantes sandinistas el próximo despedido y apresado puede ser vos y entonces que dicen que nosotros queremos generar inestabilidad pregúntenle a la gente que trabajaba en el poder judicial a los más de 450 que han sido corridos quien está generando inestabilidad nosotros los medios de comunicación o los dictadores que decidieron deshacerse de ellos ahí los veo reaccionando que fuerte estos quieren que la gente nadie les cree nadie nos cree y cual es la preocupación si nadie nos cree cual es la preocupación si ustedes están tranquilos y saben que lo que está haciendo su amo el comandante la compañera es lo correcto cual es la preocupación si ustedes tienen supuestamente la confianza de la gente cual es la preocupación saben por qué están preocupados porque el malestar que hay a lo interno de esa mafia es enorme y saben que en cualquier momento dentro de la misma mafia pueden tocar una tecla que les puede estallar todo y esa es la preocupación y si nosotros hacemos ver a la gente que es momento de reflexionar no es con el objetivo de ponerlos en dificultades a ustedes sino para que la gente reaccione sobre cómo le han aplastado en sus derechos cómo lo humillan cómo los tratan como cualquier cosa y quieren hacerles ver que están ahí porque el comandante y la compañera les hace el favor de tenerlos ahí cuando el estado es de todos los nicaragüenses estos dos tiranos se han encargado de creer que ese estado es de ellos y que son ellos entonces magnánimos si te dan empleo entonces gracias comandante gracias compañera no señores el estado lo mantenemos todos los nicaragüenses con nuestros impuestos este par de criminales deberían porque no lo son son usurpadores del poder pero estos dos si fuesen de verdad y legítimamente quienes ocuparan el poder porque la gente así lo decidió son empleados del ciudadano no lo entienden no es que son más que el ciudadano no es que el ministro es más ni que el diputado es más son nuestros empleados no lo entienden y es por eso que nosotros le llamamos a ustedes a los que trabajan para el estado que no están con las manos manchadas de sangre que no han cometido crímenes de lesa humanidad piensen hablen con su familia y no es que van a ser una revoluta o una revolución no piensen en que es momento de ir abriéndose espacio y viendo que es lo que se debe hacer porque están atropellándolos una y otra vez machacándolo una y otra vez aplastándoles una y otra vez entonces los he visto inquietos y tienen razón de estarlo porque saben que lo que hacen es incorrecto y saben el malestar que hay en el interno y no lo hemos provocado nosotros lo han provocado Ortega y Murillo esos son los responsables de ese malestar así que piensen reflexionen porque el próximo el próximo pónganme la campaña doña Ney por favor militante sandinista el próximo despedido y apresado puede ser vos si no pregúntenle al Baluz si no pregúntenle a la hija de Yadira Centeno pregúntenle a Berman el que era Berman Espinosa ni me acuerdo del apellido pero el tal Berman que era el encargado administrativo de la corte que era el secretario político pregúntenle a cada uno de ellos si creyeron que en algún momento de verdad iban a estar en la condición que se encuentran hoy ni el Chele Vigne ni los que están todavía de manera ciega y como orates completamente fuera de sí con los ojos desorbitados diciendo que el comandante y la compañera son los mejores ni ellos se dan cuenta que en cualquier momento en cualquier momento la patada llega y los agarran pónganme la caricatura Pónganme la caricatura por favor aquí viene aquí está los agarran así ve así agradecida por tu aporte a mi revolución adiós chao que te vaya bien son todos todos descartables piensen reflexionen porque nadie de los que están ahora pasando este momento creyeron que esa corriente que ese límite de agua le iba a llegar al cuello también y que el vamos con todo del 2018 era vamos contra todos también contra ustedes los que supuestamente son eternos para estar con nosotros también contra ustedes cuando los vemos peligrosos cuando los vemos titubeantes cuando los vemos tembeleques que no que anduvieron ahí que sí que no cuando nos roban a los ladrones mayores no podemos dejar que pase eso porque solo nosotros podemos robar así que piensen y no estoy diciendo esto de nuevo para que usted vaya alce la voz y diga vamos porque se expone a mucho si piensa si reflexione si hable con las personas de su confianza y visione visualice sea usted una persona previsoria que está viendo hacia adelante y diga espérate si le pasó esto al Albalú a la Yadira a la Marta Quesada que lo defendió de la acusación de Soy la América y a tantos otros que se creían intocables quien soy yo para ellos quien soy yo para ellos así mismo si no doña Aníquel me recuerda que están aquí ustedes para obedecer no para pensar no para analizar no para decirnos lo que piensan ni para decirnos sus opiniones no nos interesa en eso ustedes están aquí para obedecer haga lo que le estoy diciendo y punto se acabó así que hay que hay que quemar quemar neuronas pensando en qué se puede hacer más adelante cómo se puede ir usted cuidando curándose curándose para que el momento que usted sienta que fue suficiente hacer lo que tiene que hacer si señor recuerde que su sonrisa usted debe cuidarla en Sui Water Dental Clinic Sui Water Dental Clinic está en la 105-00 West Flagler 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar ahí está el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo esperándole para que su sonrisa siempre esté sana siempre esté saludable y usted la pueda mostrar plena y orgullosamente bien hoy la Organización de Naciones Unidas a través de un grupo de expertos que trabajan para los temas religiosos exigieron el fin de la detención arbitraria del obispo de Matagalpa Monseñor Rolando José Álvarez esto se da luego de la liberación no liberación de el destierro de 12 sacerdotes católicos el pasado 18 de octubre dice el comunicado que ustedes van a ir viendo en inglés vamos a no aquí está la cuenta de X de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el comunicado que citan es el que dice lo siguiente estamos profundamente preocupados por los patrones sistemáticos de acoso contra miembros de la iglesia católica y otras denominaciones religiosas por parte de las autoridades nicaragüenses el gobierno dice los expertos de Naciones Unidas para temas religiosos el gobierno debe liberar de forma inmediata e incondicional a Monseñor Álvarez y proteger el derecho a la libertad de religión o creencias en el país dicen que en una comunicación oficial enviada a la dictadura el 2 de agosto expresaron su grave preocupación derivada de las restricciones reportadas al ejercicio a la libertad de religión o creencia y el acoso de las organizaciones religiosas en Nicaragua además los expertos observaron que las medidas represivas adoptadas por las autoridades parecen incluir el arresto arbitrario y la detención de miembros de la iglesia y otras denominaciones religiosas asimismo expusieron casos de deportación forzada y prohibiciones arbitrarias de entrada al país la criminalización de sus actividades pastorales prohibiciones sobre el desempeño de las ceremonias religiosas acoso policial en sus hogares o lugares de culto asimismo el cierre de medios de comunicación universidades y organizaciones que pertenecen a grupos religiosos así como la confiscación de sus activos sigue la oficina del alto comisionado pidiendo la liberación de este hombre que está en pantalla el obispo de Matagalpa Monseñor Rolando José Álvarez Lagos dele me gusta café con vos recuerde sus me gustas nos ubican siempre dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gusta lo apreciamos muchísimo así que les agradecemos a ustedes por estar siempre ayudándonos en esta dinámica mañana la OEA Consejo Permanente de la OEA según ha informado el ex embajador Arturo Macfield va a estar sesionando y en esa sesión se va a estar tomando como tema la situación de Nicaragua en el caso porque van a haber tres resoluciones a tomarse una en el caso de Nicaragua otra en Guatemala y también sobre la situación de Haití esta nueva resolución sobre Nicaragua señala que Managua no podrá o si la dictadura no podrá desligarse de sus compromisos legales con las convenciones interamericanas aunque se retire de la OEA aquí dice el mensaje de Macfield en la cuenta X OEA abordará este miércoles retiro de la dictadura de Nicaragua de dicha organización se presentará una resolución medidas resultantes de la denuncia de la carta de la OEA por la República de Nicaragua acá dice Macfield la nueva resolución de la OEA asegura que la dictadura de Daniel Ortega no podrá desligarse de sus compromisos legales con las convenciones interamericanas aunque se retire de la OEA compartimos parte resolutoria del documento que se abordará este miércoles que dice entre los resuelve reiterar que lamenta profundamente la denuncia de la carta de la OEA notificada a la Secretaría General por la República de Nicaragua el 19 de noviembre del 2021 2 reconocer que de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 143 la carta dejará de estar en vigor con respecto a Nicaragua y queda y que Nicaragua dejará de ser miembro de la organización el 19 de noviembre 3 hacer énfasis en que la denuncia de la carta de la OEA por parte de Nicaragua no deja sin efecto las demás obligaciones legales por las cuales es responsable en virtud de su ratificación de otras convenciones interamericanas en particular pero no exclusivamente aquellas relacionadas con la promoción y protección de los derechos humanos esto se va a estar dando mañana vamos a abordarlo con nuestro invitado el doctor Guillermo Bell más adelante así que les invitamos a ustedes también a que se queden con nosotros para escuchar sus reflexiones sobre esto que ocurrirá mañana en la OEA así informa amigos y amigas la voz de América sobre las últimas ONGs que fueron cerradas por el régimen de Ortega y de Murillo se habla que desde el 2018 para acá con más de 3100 organizaciones clausuradas por la dictadura más de 25.000 personas han perdido su empleo el gobierno de Daniel Ortega ilegalizó 25 organizaciones no gubernamentales por supuestamente violar la legislación nicaragüense la ministra de gobernación María Amelia Coronel detalló en la Gaceta Oficial que 13 de las 25 organizaciones solicitaron su disolución voluntaria los organismos han incumplido con sus obligaciones conforme a la ley ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro ya que no reportaron por periodos de entre 2 hasta 30 años sus estados financieros según los periodos fiscales la mayoría de organizaciones que fueron cerradas en esta ocasión fueron organizaciones que constituyen iglesias evangélicas y esto es parte de la represión contra las voces que todavía permanecen en Nicaragua y que tienen alguna credibilidad Yader Valdivia es abogado del Colectivo de Derechos Humanos organización que contabiliza el cierre de más de 3.000 instituciones sin fines de lucro en los últimos 5 años hasta la fecha nosotros desde el colectivo en el monitoreo que llevamos sobre cierre de asociaciones ya va casi la mitad de organizaciones que existen en Nicaragua que han sido cerradas el cierre de estas 3.000 organizaciones ha tenido un impacto directo en el desempleo según una investigación de la organización Fundación del Río estamos hablando de unas 24.000 personas que han quedado en desempleo producto del cierre masivo de las organizaciones de sociedades civiles en Nicaragua los bienes de las más de 3.000 organizaciones canceladas ahora son propiedad del estado donaldo hernández voz de américa imagínense ustedes lo que dice esta nota o cual es el argumento de la tal coronel Kinslow la Amelia coronel Kinslow que es el instrumento de la dictadura para cortarle la cabeza a la ONG que Ortega y Murillo ordenen incluso la American Nicaragua Foundation que pertenece a la familia de los Pelas hay quienes dicen que es una señal no sé no lo sé tengo mis dudas tengo mis dudas porque ese gran capital sigue coqueteando realmente con la dictadura y sigue tratando de salvar millones la democracia tiene con muy poco cuidado les interesan más sus millones y como salvar esos millones en realidad lo que les iba a decir que dice la tal coronel Kinslow que una de las razones es porque los reportes financieros no los presentaban en periodos desde 2 hasta 30 años o sea ustedes se imaginan el nivel de el nivel de profesionalismo de capacidad el nivel de cumplimiento del trabajo de quienes trabajan para la dictadura pongámosle a los gobiernos neoliberales como le dicen estos sapos al periodo del 90 al 2006 pongámosle que eran completamente ineficientes pero cuánto tiene la dictadura de estar en el poder cuando tiene 16 años ya tienen lo mismo que los famosos 16 años de los gobiernos neoliberales y resulta pues que hasta ahora se dieron cuenta que hay organizaciones que no habían presentado sus reportes financieros en periodos que van desde 2 a 30 años serán eficientes o sea la dictadura tendría que supuestamente cerrarles o cerrarlos supuestamente para decirlo mejor cerrarlos supuestamente porque incumplieron con la ley pero a la vez tendría que correr a los que no han cumplido con su trabajo porque esta es una revisión anual y hay mucha gente o hay muchas organizaciones universidades organismos que les acreditaron y le dieron su licencia en el 2020 en el 2021 todavía y vinieron con la desfachatez y con la sinvergüenzada hace unos meses a decirles que no habían cumplido con los años anteriores entonces uno dice ¿cómo será eso? y ahí me decís que en el 2021 estoy bien y dos años después me decís que en el 2018 estaba mal y resulta que en el 2019 en el 2020 me diste la luz verde para seguir trabajando esas contradicciones que solamente tienen que ver con las estupideces y todo ese toda esa maraña que arman para tratar de justificar sus tropelías es así es así no no ni siquiera cuidan que las cosas parezcan dentro de lo que es el marco jurídico y tratar de cumplir con las mismas leyes y mamotretos que por medio de los cuales han criminalizado la democracia por medio de lo cual de los cuales han criminalizado el uso de las libertades que tenemos todos los nicaragüenses de acuerdo a la constitución y a las leyes que se derivan de esta ni siquiera las leyes que la dictadura le mandó a sus serviles de la asamblea porcina a aprobar para convertirlas en escudo para defenderse y en punta de lanza para atacar y criminalizar a los opositores ni siquiera eso cumplen no les interesa cumplirlo ¿saben por qué? porque son camisas de fuerza son como un monstruo que no puede rompe siempre la camisa y no importa que estén esas leyes porque imagínense en el caso de la vamos a lo de la corte nuevamente tienen los votos doña Dickel para para hacer el procedimiento de desaforar y sacar a los magistrados a los ramos los tienen pueden convencerlos a ellos mismos de renunciar para evitarse cualquier tipo de persecución y quedemos todos en buena sana paz pueden hacerlo nos lo hacen es para decirles aquí hacemos nosotros lo que queremos y lo que nosotros decimos se cumple jodido ya tienen todas las herramientas para cumplir con su misma ley no les interesa eso les interesa estrangular todo el procedimiento les interesa asfixiar todo el procedimiento para demostrar que son los todopoderosos por eso hay que seguir pensando en cómo reaccionar a esta barbaridad si señor entre 2 y 30 años doña de incumplimiento de presentación de registro de actualización de juntas directivas dios mío ustedes le creen yo no le creo por supuesto que no le creo los ineptos y los incapaces son ellos así ok vamos pues incumplieron entre comillas vamos a comprársela y qué pasa con los con los idiotas que no cumplieron con su trabajo con los incapaces y mediocres que no cumplieron con su trabajo de revisión y que hasta le dieron luz verde en el 2021 en el 2020 para que siguieran operando si supuestamente no habían cumplido hace 20 30 15 10 años son simplemente patrañas que montan y que son facilísimas de desmontar porque no hay sustento para darle fuerza a lo que hacen de nuevo tienen las leyes pero ni siquiera las leyes que mandan a aprobar quieren cumplir porque no les interesa la ley somos nosotros y ya se acabó bien la familia multiservices de nor miami y okichobi son ellos los que le pueden ayudar a ustedes a resolver todos sus problemas de taxes personales y corporativos item number servicios de inmigración envío de carga puerta a puerta todo esto en un solo lugar en la familia multiservices de nor miami y en la familia multiservices de okichobi todos sus problemas resueltos por profesionales de primera categoría de esta firma que es altamente reconocida acá en la florida y en todos eeuu así que pongan sus manos el trabajo que usted necesita que hagan para que se sienta tranquilo porque todos sus problemas serán resueltos en un solo lugar en noticias internacionales el fantoche Díaz-Canel que es el títere de Raúl Castro allá en la dictadura cubana dice que hablaron con los periodistas para intercambiar con ellos sobre el rumbo de la revolución y cómo proyectar mejor lo que están haciendo eso es lo que dice Díaz-Canel en este en este mensaje ustedes van a ver y que lo único que demuestra realmente es que se reunieron para orientarles de qué manera es que deben de decir las cosas las dictaduras no intercambian las dictaduras no intercambian las dictaduras orientan de manera dictatorial qué hacer dice hoy la cúpula del régimen según Jorge Castro que es un activista de derechos humanos dice hoy la cúpula del régimen se reúne con los periodistas para indicarles qué deben hacer para proteger sus intereses tratan a la prensa como un grupo de propagandistas cuyo único objetivo es proteger la revolución veamos lo que decía el achichincle de Raúl Castro Miguel Díaz-Canel sobre esta reunión en la que dice que le estaban intercambiando con los periodistas que le sirven a ese régimen criminal cubano intercambiando con ellos para ver cómo pueden informarle entre comillas a los ciudadanos de la isla sobre lo que hacen sobre los avances entre comillas de la revolución que no es otra cosa que una estafa de más de seis décadas nosotros tenemos enorme confianza en los periodistas como compañeros de viaje que nos empujan con la fuerza y también con el afecto del que quien quiere lo mejor para el país ratificarles que tienen en el partido y tienen en nosotros un aliado para seguir defendiendo todo esto que ustedes han discutido en este congreso y con el aporte de este congreso entonces podemos asegurar que la revolución está y estará bien defendida muchas gracias o sea la revolución va a estar bien defendida que significa eso van a decir como como zombies lo que les orienten van a repetir párrafo a párrafo tal cual lo hacen en Nicaragua los propagandistas del régimen los salameros lambiscones lisonjeros y coprófagos lo mismo párrafo por párrafo lo que Asesínica dice es exactamente lo que pasa en Cuba Díaz-Canel dice un párrafo ese párrafo íntegro sin capacidad de reflexionar sin capacidad de analizar sin capacidad de contrastar porque no les interesa contrastar les interesa imponer una visión única absoluta porque así son absolutistas estos sistemas nepóticos despóticos y criminales María Elvira Salazar la congresista republicana dice en esta en este vídeo que ella advirtió al presidente Biden que el dictador bigotudo de Venezuela Maduro no era alguien en el que podía confiar y que por tanto esto de quitar las sanciones antes de ver los resultados reales de un supuesto acuerdo con los opositores para elecciones en el 2024 antes de dar ese paso de quitar sanciones tenían que esperar ya vimos lo que pasó con María Corina y todo lo que ha ocurrido después de esas primarias pero veamos lo que decía la congresista María Elvira Salazar yo se lo dije a Biden no, no, le quiten las sanciones todavía hasta ver si verdaderamente Maduro va a aceptar que María Corina Machado se postula en contra de él ahí está no, es que no llego ni a primera base María Corina no la dejan ni siquiera aceptar la decisión de la primaria pero es que eso lo que hace el comunismo y la administración del presidente Biden verdaderamente piensa que con Maduro se podía negociar ja, ja, ja tiene razón de burlarse porque al final Maduro se sale con la suya y uno mira cuando le preguntan a los personeros del presidente Biden sobre esta situación vamos, sí estamos viendo estamos analizando vamos a esperar para noviembre ¿qué es lo que van a esperar? para finales de noviembre ¿qué es lo que van a esperar? si ya dijeron que María Corina no va a correr de ninguna manera y si María Corina no corre y más bien la criminalizan por haber realizado primaria porque eso es lo que van a hacer ahora le van a echar toda la caballería como lo han anunciado ¿qué sentido tiene el tal acuerdo preliminar y qué sentido tiene pensar en elecciones en Venezuela si en realidad la principal figura de la oposición venezolana simplemente está fuera simplemente está lista según el régimen del dictador bigotudo Maduro por eso es que María Elvira se burla porque efectivamente se dan pasos aquí pasos de gigante en relación a ni siquiera un paso porque dicen pero si liberaron a unos secuestrados políticos en Venezuela ajá y eso versus el borbollón de reales que les está entrando nuevamente a los tiranos de Venezuela al Maduro a todo ese cartel de los soles a Maduro a Diosdado Cabello a Padrino a todos estos criminales que forman parte de una mafia allá en Venezuela eso versus lo que ha hecho eso la liberación de los secuestrados en Venezuela versus la cantidad de plata que están nuevamente manoseando para seguirse enriqueciendo y no mejorar las condiciones de los venezolanos no para seguirse enriqueciendo tienes que ser muy iluso o hacerte el iluso para continuar en esa misma dirección definitivamente que es incomprensible y bien en Honduras se acuerdan que ustedes de una cuenta reto del milenio que tuvimos nosotros en 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 Nicaragua pues fíjense amigos que en Honduras también estaban apostando a ser parte de esa cuenta reto del milenio el régimen de Xiomara Castro la información que tenemos es que dice lo siguiente el gobierno de Xiomara Castro reprobó ocho de los veinte indicadores incluyendo el índice de control de corrupción el más importante para optar a recursos no reembolsables evaluados por la corporación reto del milenio esta evaluación corresponde no está en materiales para Castro esta evaluación corresponde al año dos mil veintidós primer año del cuatrienio de Castro y con ella se confirmó que Honduras no accederá a los fondos de la cuenta reto del milenio para el año dos mil veinticuatro el gobierno de Castro reprobó los indicadores de calidad regulatoria acceso a crédito control de la corrupción efectividad del gobierno imperio de la ley libertad de información tasa de vacunación y tasa de finalización de la educación secundaria inferior de las niñas agrega la información que el país accedió a un único pacto con la cuenta reto del milenio en el año dos mil cinco durante el gobierno de Ricardo Maduro y recibió un total de doscientos quince millones de dólares ejecutado a lo largo de las administraciones de los expresidentes Manuel Zelaya es decir el esposo de Castro que es el que ejerce el poder y la ocupa ella como una marioneta y Porfirio Lobo Honduras no pudo lograr dice la información nueva asistencia de la cuenta del milenio desde la gestión de Maduro debido a que reprobó los indicadores claves que se miden para ese fin entre ellos el control de la corrupción la cuenta reto del milenio en Nicaragua si ustedes se acuerdan fue suspendida cuando la dictadura inició el proceso de robarse las elecciones de manera descarada en el año 2008 que fue el fraude mejor documentado que tuvieron los nicaragüenses en aquel momento en donde en una sola junta relectora de votos eran 400 votos para el frente sandinista y cero para algunos de los opositores un fraude probado de lado a lado y Estados Unidos decidió que por ese fraude Nicaragua estaba fuera de acceder a los fondos de la cuenta reto del milenio Honduras está en la misma línea ustedes lo acaban de escuchar y Xiomara Castro entonces sigue siendo una enorme piedra en el camino para la democracia de su país está pasando esto está pasando lo del fiscal interino Estados Unidos está siguiendo detenidamente lo que ocurre en Honduras que sigue los mismos pasos de la dictadura de Ortega sigue el autoritarismo el populismo sigue el atropello de los derechos humanos sigue el atropello de las libertades es el plan Ortega puesto en marcha allá en Honduras terrible lo que está pasando que cosa los hondureños son los que tienen perdón los hondureños son los que tienen la palabra van a dejar que se convierta Honduras en su vecina del sur Nicaragua y que Castro y toda esa manada de delincuentes porque toda su familia también está en el estado ese nepotismo es un mal endémico de la región centroamericana increíble en Honduras en Nicaragua los Ortega Murillo y los Ortega y los Ortega Murillo para abajo los Ramos los Albalur Ramos los Porras los Campbell increíble es el nepotismo degenerado en Honduras los Castro en El Salvador los Bukele es espantoso ese mal endémico del nepotismo en nuestros países y antes de ir a la pausa y venir con el doctor Bell quiero leer ¿se acuerdan la nota que les presenté ayer les presentamos ayer expediente público sobre cómo Rusia está generando un nivel brutal de desinformación y que está calando junto con China acá en América Latina Rusia crea un ecosistema de desinformación en América Latina pues hoy esta es la investigación de Douglas Farah y Román Ortiz que advierte de la vulnerabilidad de Centroamérica frente a esa campaña se profundiza en que el régimen Ortega murió en Nicaragua es el aliado más incondicional de Vladimir Putin pues entonces el Departamento de Estado hoy dice en una cuenta su cuenta de X nuestro amigo Javier Meléndez director de Expediente Abierto que compartió esta nota del Departamento de Estado que voy a leer un par de párrafos los esfuerzos del Kremlin para difundir desinformación de forma encubierta en América Latina esto es de hoy 7 de noviembre actualmente el gobierno ruso está financiando una campaña de desinformación en curso y bien financiada en toda América Latina la campaña del Kremlin planea aprovechar los contactos de los medios de comunicación desarrollados en Argentina Bolivia Chile Colombia Cuba México Venezuela Brasil Ecuador Panamá Paraguay Perú Uruguay entre otros países de América Latina para llevar a cabo una campaña de manipulación de la información diseñada para explotar subreticiamente la apertura del entorno mediático e informativo en América Latina el objetivo de Rusia parece ser lavar su propaganda y desinformación a través de los medios locales de una manera que se sienta orgánica para las audiencias latinoamericanas y así socavar el apoyo a Ucrania y propagar el anti estadounidense el sentimiento anti estadounidense y el sentimiento anti OTAN lo que sabemos la agencia de diseño social SDA por sus siglas en inglés el instituto para el desarrollo de internet y estructura coordinaron el desarrollo de una campaña de manipulación de la información dirigida a América Latina que tiene como objetivo promover los intereses estratégicos de Rusia en la región a expensas de otros países mediante la cooptación abierta y encubierta de los medios de comunicación locales y las personas influyentes para difundir desinformación y propaganda esto pareciera ser verdad una reacción a este trabajo que presentó Douglas Fara que es un investigador estadounidense que está publicado en expediente público ustedes pueden buscar la información para que vean ustedes la profundidad del trabajo que hay pónganme por favor esto es expediente público ustedes pueden buscar en su portada este trabajo y luego ir a leer este informe del Departamento de Estado que confirma esta campaña de Rusia para tratar de lavarse la cara frente a la invasión que ha ordenado en Ucrania y que le ha costado la vida a miles de ucranianos y tratando de incrementar el sentimiento anti estadounidense y también anti OTAN así que es lo que ha ocurrido sobre esta información que fue publicada basada en la investigación de Douglas Fara publicada en expediente público antes de ir a la pausa Mario Bruno Mario Bruno es su amigo que le va a ayudar a usted que acaba de llegar acá en los Estados Unidos a comprar su vehículo nuevo o usado no importa que no tenga usted historial crédito no importa que no tenga número de social no importa que no tenga permiso de trabajo con su pasaporte es suficiente Mario Bruno le ayuda a adquirir su vehículo y eso se lo garantizamos llame al 786-352 9209 y ponga en manos de Mario Bruno la situación de su vehículo para que lo resuelva rápidamente es una llamada es un intercambio y su vehículo estará en camino a cualquier parte de los Estados Unidos donde usted se encuentre vamos a la pausa comercial amigos televidentes y oyentes y volvemos con el doctor Guillermo Bell la dictadura decidió que Nicaragua no va a estar más en la OEA la salida del país el 19 de noviembre de su organismo continental ¿qué significa? ¿qué sigue después? de esto y más conversaremos con nuestro invitado luego de la pausa comercial la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH continúa recepcionando denuncias esta vez te mostraremos la manera de cómo documentarla en primer lugar debes dar mucha importancia a los hechos que más pueden mostrar la violación de tus derechos humanos si los hechos están relacionados con tu opinión y actividad política debes mencionarlo con claridad de cómo y por qué esos hechos se deben a una represalia o respuesta a tu participación política opositora al gobierno luego debes buscar todo aquello que permite evidenciar o demostrar los hechos que denuncias o las causas de los hechos las evidencias deben tener los siguientes requisitos referirse al hecho denunciado referirse a lo político como causa de los hechos establecer la relación directa entre el denunciante y los hechos así como con la causa de estos en todos los casos debe mantener una comunicación con el asesor para que revise las evidencias Comisión Permanente de Derechos Humanos Hola amigo ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz